Con la novedad, que la otra vez que me metí a la Deep Web y después de lidiar con un musulmán que me había enviado mi IP Y llamar a un exorcista para mi computador Un chico raro que se le dio el alcalde No, la verdad es que no sé cómo empezar esto Ah, Dios Hoy vamos a jugar Mexican School Simulator ¿Huelen eso? Así es, huele a caca y a sex ¿Qué es eso? Huele a otakus Ah, ya, eres tú No te has bañado, ¿verdad? Bueno, no pasó nada, aquí no discriminamos a nadie Pincho Ex, seleccioné la calidad de gráficos A ver, buena, normal Vamos a ponerla en buena, no creo que pase nada Muy bien, capos, capas, capas, estamos aquí en este Atención, el juego está actualmente en desarrollo, si te gusta puedes aportar ideas Claro, ideas Soy una chica o un chico, vamos a ver ¿Y por qué la chica es más pequeña que el chico? Esto es un machismo Desbloquear más ropa, cabello, sombrero y viendo un video ¿Y por qué ponen una mona en cuera? La están sensualizando, machi Muy bien, aquí tengo a mi personaje Típica morra, otaku, kawaii, anime Ok, pero me he delineado Pero no puedo hacer nada Tres días después Vamos a hacer como si fuera una serie Elite 2.0 Oh, no puedo hacer Llego tarde mi primer día de escuela Yo llegué a la escuela Espero que el día de hoy me vaya muy bien Entro, chica ¿Qué pasa? Aquí no puedes pasar porque Chao, me voy a suicidar Vamos a molestar a los niños de primero Vamos Queda perra Antes vi un conejo Ayer vi un perico Y hoy a ti Ah, mira Que graciosa Que chistaco ¿Cómo te va? Mi chistaco Luego estás Estás fijando La cultura mexicana Tú eres Xenofóbico Me ofendo muy rápido Felicidades Nació homosexual Los tacos Tacos de perro No Quédense Quédate maldito ¿Qué pasa? Te voy a tener un putazo Wey, cabrón Wey, esto es muy complicado A ver, me faltan Un chico todavía Vamos Este perro que Este perro está idiota Vamos Camí Pero corre No me detecte el pinche joystick Che morra O sea, tenía los pinches Esta cosa aquí enfrente No podía hacerlo ya Vamos Vamos Se me acaba el tiempo No Misión No computada Sancó toda la O mira, una americana Con estilo hermano No le puedo Hacer nada Porque Es una rata La verdad Está dura la cosa Está dura la cosa En la escuela Mi papá nada más Me da 20 pesos Para gastar Creo que si la situación Económica no mejora Perdóname Donime Escapa de aquí Monja No hay nada Mejor que hacer Lo que Debería ir acá Detrás de la escuela Y vamos a besuquearnos Estos son los baños Estos son los baños Excelente No hay nada Perfecto Típico cuarto de la escuela Donde decían Que habían muerto Como 5 No de que aquí Aquí Un espíritu De una niña Se cayó al pozo Aquí había un pozo Nada más que había otra Y se cayó Y se Y se movió Es que si te escuchas Con atención Puedes escuchar ruidos De la niña Queriendo salir del pozo Escuchemos Terrífico Vámonos Miren aquí hay una cancha De béisbol Créanme En las escuelas de México Hay cancha De béisbol Pero sin las canastas Miren ahí están Las antenas 5G Allá están las antenas 5G Aquí corremos peligros Todos Por los rayos Láser Y esas cosas No de que No hace daño Tito Si hace daño Esto es una Conspiración del gobierno Maldito gobierno Reptilianos Yo conozco Yo conozco a mi tía Mi tía Católica Cristiana Sangoku Me dijo que Que eso de allá Es del diablo Y que Y que Y que Porque ya ven que Acá hay miedos Y dice Cuanta mamada Y todo el mundo se lo cree No mames Si es cierto Esto es lo No de que Esta escuela Era una escuela primaria Nada más que La convirtieron en prepa Porque una vez Unos chamaquitos Estaban aquí jugando Y pues ya ves Que los chamaquitos Están en Un güey se paró aquí Se cayó de cabeza ¿Qué es el punto? Y... ¿Ya lo qué?